La estación del corporativo Hermanos Cortés Montiel Vamos por toda la transitada calle Pino Suárez Que de regreso del sector centro hacia el poniente La Buenavista, La Colonia del Maestro, La Joya, La Voluntad Tres, Cuatro, Unión del Recuerdo Pues era la que nos llevaba de regreso del sector centro hacia allá Por toda la Pino Suárez Aquí vamos a llegar a las Salinas Puga Dándoles gusto, como les gustan, como nos piden a la raza de los recorridos Regresar el tiempo y recordar cuando Pues de la secundaria 1, la secundaria allá del centro Nos veníamos hacia nuestras casas Pues esta era la ruta del camión Ribereña, Ribereña Virreyes, Mina ¿Qué otro había por acá? A Las Anas, ¿verdad? Es una tarde muy, muy, muy amena No hace tanto calor Está más bien bochornoso Y es la hora en que todos los trabajadores Pues van de regreso a casa De regreso a sus hogares Pidiéndole, rogándole al supremo hacedor del universo Piso que pues todos lleguemos sanos y salvos Sin ninguna enfermedad Para llegar con bien a nuestra casa Con nuestra familia Allá al fondo, al fondo se ve El famoso arroyo de las Salazanas Quizás usted lo recuerde Ahí se ve Ahí está Esta calle nos llevaría directo al Cebetis Dos Treinta y cuatro ¿Cuatro? ¿Ustras de cuatro? A Soriana Selena Carrizo Allá va un camión Ribereña Virreyes Ya vamos de regreso Todos los trabajadores Toda la raza va de regreso Los de regreso a casa Aquí tenemos un tienda El Diamante Ahorita ya es la Argentina Antes era El Diamante Y ahora ya es uno de los sucursales más De la famosa tienda La Argentina Aquí en Nuevo Laredo Estamos escuchando a una de las locutoras Más importantes de nuestra ciudad La señora Gisela Palomares En la radio El original sabor de mi tierra Y una despensa por parte de la beca Esto es para mañana Pero para hoy Una cena de taquería en general Solamente tienes que marcar Siete, doce, catorce, treinta y seis Saludos a todos los cumpleaños Un saludo Saludos para Carlos Alberto de Anda Carlos Alberto de Anda Martínez Que por cierto está cumpliendo Y vamos aquí por Aquí está la La barda del Cebetis dos treinta y cuatro Y atrás está La escuela secundaria técnica Número cuarenta y siete En la que pues yo estuve por allá En la generación noventa y siete Noventa y siete dos mil Bueno, estuve prácticamente nada más dos años Porque después me cambié a uno Y ya lo demás es historia Aquí está Escuela secundaria técnica cuarenta y siete No sé si ustedes recuerdan Que por acá todo esto era un basurero Era un basurero Y pues bueno Ahorita ya hasta la pulga se pone aquí Los cada miércoles Espero les haya gustado el recorrido Sigan pidiendo sus Pues sus lugares, sitios favoritos Para nosotros es un placer complacerlos De Nueva York De mis amores para el mundo Este bello recorrido Cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!